¡Hola, hola chicos de Iniciales! Soy Seño Mónica y el día de hoy somos marineros. ¿Quiénes son los marineros? Los marineros son personas que navegan por el mar fácilmente en barcos. Pero a los marineros también les gusta pescar. Y el día de hoy vamos a pescar. ¡Acompáñenme chicos! ¡Muy bien chicos! Y para poder jugar a la pesca necesitamos un balde como este con agua. Necesitamos hulitos como estos. Pueden ser de colores a los que tengan bien cosita. Y un pincho. ¡Muy bien chicos! Y vamos a pescar. Vamos a poner los hulitos en el agua. ¡Súper chicos! Y con nuestro pincho los vamos a atrapar. ¡Muy bien chicos! ¡Primero estoy atrapando los amarillos! ¡Lo están haciendo genial! ¡Súper chicos! ¡Muy bien! ¡Excelente! ¡Guau! ¡Atrapé dos! ¡Súper chicos! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Estos hulitos son un poco traviesos! ¡Pero! ¡Guau! ¡Muy bien! ¡Guau chicos! ¡Es genial esta actividad! ¡Muy bien! ¡Casi termino con los amarillos! ¡Muy bien! Y seguimos con los verdes. ¡Guau! Intenta hacerlo de varios para ver si puedes. Y si no, de uno en uno. ¡Muy bien chicos! ¡Estos son los naranjas! ¡Muy bien chicos! ¡Vamos a realizar este procedimiento! ¡Hasta que saquemos todos nuestros hulitos! ¡Y es súper! ¡Si lo hacemos por colores! ¡Muy bien chicos! ¡Espero que les haya gustado la actividad! ¡Hasta pronto! ¡Recuerden que siempre espero sus evidentes y sus fotos! ¡En donde ustedes estén realizando las actividades! ¡Hasta la próxima chicos! ¡Bye! ¡Bye!